A esta hora el paro nacional y las movilizaciones en Bogotá, nuestro periodista Miguel Ángel Cruz se encuentra en el centro de la ciudad Miguel. Detalles de esta jornada. ¿Qué tal? Un cordial saludo para usted, Yahaira, y por supuesto para todos los televidentes. Mire, desde muy temprano empezaron las jornadas de movilizaciones por este nuevo paro nacional. Los voceros y líderes también de esta nueva jornada les empezaron a Noticias Capital cuáles son esas principales razones que los motivaron a salir a las calles este 19 de noviembre. Una participación de aproximadamente 6 mil personas es la proyección de los líderes y voceros de la protesta en desacuerdo en múltiples aspectos con el gobierno nacional. Garantía de bioseguridad, de infraestructura, de presupuesto para de verdad ir mañana mismo. Todos los profesores si quieren el lunes mismo regresamos. Sobre las masacres, es decir, el derecho a la vida. Llamar la atención sobre que el gobierno está en la obligación de cumplir los acuerdos de paz y no hacerlos trizas. Ante el presunto silencio del gobierno respecto a las manifestaciones y el pliego de peticiones que se solicitaron a principio de año, los manifestantes aseguran no pretender rendirse. El movimiento juvenil va a salir el 21 y el 23 a conmemorar, a señalar el asesinato y la impunidad con respecto al asesinato de Dilan Cruz. El 25 de noviembre a conmemorar el día de la no violencia contra la mujer y el 10 de diciembre saldremos todos y todas a defender la causa de los derechos humanos. El gobierno dijo en la anterior situación del paro del año pasado, que estamos conmemorando un año, de que eran muchos puntos, que cómo era posible que le pasáramos 104 puntos, bueno le pasamos 6 y tampoco, o sea que el problema no es los puntos, ni nada, ni las peticiones, el problema es que él no quiere saber nada de la ciudadanía. Para los manifestantes esta jornada además significa la conmemoración del 21 de noviembre como sinónimo del principal levantamiento social de los últimos 40 años.